Bueno, miren, nosotros, como ministro Juárez, quiero decirle que estamos preparados. La policía municipal constantemente se les está dando cursos. Es una reforma constitucional que se llevó a cabo, en la cual se van a atribuir a los municipios para que lleven a cabo este tipo de actuaciones y también a los jueces del pueblo común. Es un tema que es importante porque se han aportado a la policía también para que lleven a cabo investigaciones. Entonces, es un tema en el cual nosotros estamos metidos de ya. Me refiero que, de acuerdo a la legislación vigente, la mayor parte de los castigos severos se concentran hacia las personas que distribuyen de manera importante las sustancias prohibidas y no a los consumidores, ya que desde 1993 se empezó una reforma en donde se establecen las tablas que permiten diferenciar a un consumidor de un distribuidor. Desde el año 2000, desde el año de 1993, hay una reforma al Código de Reposidimientos Penales donde se estipulan una serie de tablas y en esas tablas ahí se dice las cantidades que puede traer un consumidor de tal o cual sustancia, como los alucinógenos, cannabis a toda, cocaína, heroína, etc. Lo que sucede es que se practican los exámenes y si la persona que tiene la posesión de la droga es un adicto, es un consumidor, pues lógicamente no es sancionado. Básicamente las penalidades drásticas vienen para lo que es el transporte y por lo que es la venta del estupefaciente. Ahí es donde vienen las penalidades más drásticas. Sin embargo, lo que trata de hacerle que la orden se haga en el 93, 94, es básicamente crear un tipo de políticas públicas pendientes a rehabilitar a las personas que se dedican a que consuman este tipo de estupefacientes. Para reporteros nueve señores.